Y la sensateza que llegue a la pieza oficial para que la podamos estudiar, porque no se puede hablar de lo que no se conoce. ¿Cuáles serían las propuestas de parte del senador? Por supuesto, bueno, tenemos algunos proyectos interesantísimos, como uno que busca crear el primer centro nacional de criminología, eso para atacar el tema de la inseguridad ciudadana, también uno que refuerza la institucionalidad de nuestro país, que es el que busca regular un proceso de transición gubernamental. También vamos a luchar desde el Congreso para que se indexe por inflación el salario de los trabajadores grabados todos los años. Es una especie de reforma fiscal que se genera a los trabajadores y que lamentablemente no se cumple. Y bueno, muchos otros temas que también estaremos desarrollando, impulsando y defendiendo sobre todo los capitales del pueblo dominicano. La población de Marcos...